Todo esto, le mando un saludo muy especial a Normita que nos está escuchando de caseros A Rita que nos escucha de Villa Crespo Y un beso enorme para el profe ahorro que se está recuperando ahí en el sanatorio Y todo el equipo que nos dice que nos están escuchando desde allí Así que prontamente estaremos visitándote Y ahora, ¿quién llega? ¿Quién llega? Sí, llega él, el que tiene una voz especial Él, que todos le dicen, el pulpo negro ¿Quién? Sí, nuestro asesor Sí, en estado previsional El señor Antonio Araque Todo, pero todo lo que tenés que saber sobre jubilaciones o pensiones El profe Antonio Araque te lo cuenta ahora En La Tiza Rebelde Antonio, Antonio querido, ¿cómo andás? Buen día ¿Cómo andás Guillermo? Buen día, encantado y un saludo a la audiencia y escuchándote como todas las lunes a la mañana Bueno, me alegro mucho, seguramente con el mate al lado ahí, algún bizcochito o algo Vos, disculpame, vos sabés que todavía no llegó eso Bueno, qué bárbaro Estamos medio lento en eso, ¿no? Estaba escuchando la editorial tuya, muy interesante Y una acotación chiquitita, cortita Sí O sea, reafirmando lo que vos decías del tema de la guerra y todo eso En Kiev hay un zoológico famoso que también está atravesando el tema de los animales Sí Y de hecho, si es complicado para los seres humanos todo esto de los refugiados y todo eso No te imaginás mover un zoológico No, obviamente, obviamente Con especies, primero de antaño y primero especies que cada uno come lo que le gusta, ¿no? Obviamente, y aparte especies algunas en extinción, ¿no? También Especies en extinción, imaginate mover un elefante No, olvidate, olvidate En plena guerra, así que Olvidate Muy loco es esto, reafimo lo que vos decías Y además lo que puede pasar con esas especies sin extinción y esos animales en el medio de una guerra En el medio de una hambruna, en el medio de un montón de situaciones, ¿no? Tengamos en cuenta eso que no le vemos un buen fin Y acotación sobre eso, la cantidad de animalitos que obviamente están sedados Y que muchos ciudadanos, tanto en Kiev, en Lib, contaban que tienen a sus animales y viven en los sótanos Y los tienen sedados por los ruidos de la guerra Imaginate que acá, bueno, logramos de que no se festeje Año Nuevo y Navidad Y que se tiren cuetes y bombas de estruendo y demás para preservar a los animales Por la sensibilidad que tienen auditiva Imaginate lo que es en el medio de una guerra, ¿no? No me quiero imaginar, o sea, es como decís vos y cerrando, ¿no? Es muy loco, es muy loco que estén en plena guerra Que se estén negociando y que no haya un alto el fuego No, la verdad que es inentendible Es inentendible, no lo hemos visto No, no En otros momentos de la historia Bien, volviendo al tema previsional Bueno, como siempre, algunas novedades tenemos para nuestros amigos jubilados, pensionados Y para aquellos que también tienen asignaciones, planes de estudio o asignaciones familiares, ¿no? Claro, sí Así que En esta semana Pará, 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 papi, lápiz y papel, ¿eh? Porque nosotros somos de la vieja escuela Lápiz y papel, o si no Agarrar el texto de... Agarrar el teclado del celular Y anotar porque acá Antonio Araque Te trae toda la información Ahora La largamos Cuénteme Vale, listo Bueno, tirando, digamos, las novedades Lo que apareció el fin de semana Que De paso Le recordamos a la audiencia Que lo venimos informando en nuestras redes Tanto de la tiza como de Identidad Play Y en mi página personal La novedad que ocurrió este fin de semana Fue justamente con el tema de los certificados escolares Que se puede hacer de dos formas En el ANSES Se puede hacer en forma presencial y en forma virtual Sí Vamos a arrancar con el tema de la forma virtual Vamos Que es ingresando a la página del ANSES Con el número de CUIL y la clave de seguridad social Por parte del beneficiario Elegir la opción hijas e hijos Presentar un certificado escolar Se genera el certificado O sea Uno entra a la página Directamente ingresando ahí en hijas e hijos Se genera el certificado Se completan los datos Por cada hijo Hay que imprimir ese certificado Y llevarlo a la escuela Para que lo completen y lo firmen Y hago Resalto esto Antiguamente uno iba a la escuela Se solicitaba el certificado Y se cargaba Digamos en el ANSES Ahora es totalmente a la inversa Primero se ingresa en la clave social de mi ANSES Se ingresa en la solapa Hijas e hijos Se genera el certificado escolar Se baja Se imprime Y después se lleva a la escuela O sea Que ir a la escuela Y pedirle un certificado Hoy para el ANSES No tiene validez Es el camino inverso Una vez que lo firma la escuela Completado el formulario Y todo Se tiene que subir A la página del ANSES Nuevamente En la solapa Hijas e hijos Presentar un certificado escolar Y subir el certificado Bien Eso sería la forma Digamos No presencial o virtual Ahora Como hay gente Que se le complica Un poquito el tema De la parte informática De la web y eso También se puede hacer presencialmente Como Se va directamente A una oficina Del ANSES Correspondiente al domicilio Al que está declarado en el DNI Se va a una oficina del ANSES Eso sí Hay que solicitar Un premio Perdón Un turno previo Y con ese turno Va directamente Van a entregarle el formulario Y de ahí Va a tener que ir a la O las Escuelas Y certificar Por parte del directivo De la escuela Para cerrar este tema De las novedades Tanto en forma presencial Como en forma virtual El tema del certificado escolar Tiene una fecha De vencimiento Hasta el 31 de diciembre Del 2022 Este certificado escolar Hasta el 31 de diciembre Del 2022 Se puede hacer El tema del trámite De certificados escolares Ya sea en forma presencial O en forma virtual Esta presentación De certificado escolar Para aquellos Que hoy Se están enganchando Recién se están enganchando La radio ¿Para qué le sirve? Bueno Precisamente El certificado De El certificado escolar Sigue para múltiples opciones A ver Hay gente Que está cobrando Por ejemplo La tarjeta alimentar La tarjeta Perdón La tarjeta alimentar La asignación familiar Por hijo o hija ¿Sí? El tema de la ayuda escolar ¿Qué es lo que está solicitando El Estado a través del ANSES? En primera instancia Que rubriquen La información De que poseen hijos ¿Sí? Ok Para verificar Que le llegue Correspondientemente El tema de la tarjeta alimentar O la asignación Familiar por hijo O también para El tema de la ayuda escolar Que también abona el ANSES Eso es lo primero Y segundo Se le daría continuidad De lo que ya venía cobrando ¿Sí? Y aparte Modificaciones Porque de un año Para el otro Por ahí hay chicos Que no estaban registrados Esto lo hablamos En el programa De la presentación Justamente Que había Mucha deserción Sobre todo Principalmente En el tema de secundaria No tanto así En primaria 500 mil 500 mil chicos 500 mil chicos Sí, sí 500 mil chicos Santilli Salió a decir La semana pasada Un millón trescientos mil Porque viste Que en Cambiemos Todo se sube Y no sé Si llega a hablar Mailei Y te dice cuatro millones Pero son realmente 500 mil pibes La verdad que no es poca cosa Que son muchos ¿No? Los que han desertado O han tenido que dejar Han tenido que dejar De estudiar Porque tienen que acompañar A sus padres A trabajar O a cartonear O sea Sabemos cuál es la realidad Muchas veces De nuestro país ¿No? Algunos conductores Y periodistas Y comunicadores Escuchame Y te hago otra pregunta Que acá Justo me está consultando Cecilia De acá De De Versalles ¿Hasta qué montos Cobran Por ejemplo Lo que sería Asignación O salarios Hasta qué montos Se puede cobrar Una asignación Por hijo ¿Tenés idea? Mirá En realidad lo tengo Tendría que buscar La información Te la debo Pero le vamos a contestar A Cecilia Y te paso a explicar El por qué Te la debo Los valores Que yo tengo Si justamente Eran con respecto Al periodo pasado Claro Si Justamente ¿Por qué? Porque A ver Todo está relacionado Con todo Por ahí me voy a Explorear un poquito Ahora viene un tema Del aumento Del sueldo mínimo Vital y móvil Y todo lo que es Aumento en el sueldo mínimo Vital y móvil Cambian los valores Y repercuten En el tema De la tarjeta alimentar En el tema De la asignación Universal por hijo En el tema De las jubilaciones De la pensión Entonces Incide sobre eso Fundamentalmente Incide sobre No tengo problema Te lo puedo buscar Y le vamos a contestar A Cecilia No, no Incide sobre esos valores Pero pensemos Que tiene que ser Un salario Por debajo De los No sé 45 mil pesos 50 mil 60 mil pesos Por ahí ¿No? Más o menos Hoy es menos Es muchísimo menos Por eso Pero digo El salario Que cobra Tiene que estar Rondando eso Como para que Cecilia tenga Una idea aproximada Que después Se la daremos Acertadamente Porque bueno Hubo una modificación Ahora hace poco Hubo paritarias Claro Justamente Justamente Se modifica ahora En este mes ¿Entendés? De hecho El sueldo mínimo Vital y móvil Estaba en 32 mil Y pico de pesos Que ahora va a producirse Digamos Un aumento Que todavía No está No está Tesificado Acordate que El tema Perdón El tema De la jubilación Y del sueldo mínimo Vital y móvil Que va conllevado De la mano Los aumentos De los jubilados Es trimestralmente Por la ley De movilidad Claro Entonces justo ahora Marzo Es un mes clave En donde se producen Los aumentos Y todo Partamos de la base Que con ese valor De salario Es imposible Alquilar un departamento Es imposible Es más 15, 20 lucas Mínimo Pero así Pero por las Por las tapas Te las gastás Te las gastás En alimentos Y Y cuántas te gastás En medicamentos Porque han subido Fortuna Los medicamentos También Estamos hablando Jubilados Pensionados Así que más o menos Para aquellos Que tienen hijos Debe ser O sea Para más o menos Cecilia Quienes cobren Asignación Quienes cobren Salario O el supuesto Lo que era El supuesto salario Familiar Tiene que estar Por debajo De los 50 mil Pesas Aproximadamente Totalmente De sueldos De ahí para arriba No cobran nada No les pagan Asignación Ni nada Claro Eso es justamente Perdón Guillermo Justamente Es uno de los reclamos En este caso De la izquierda De la Argentina Sí En donde sostienen Que el tema Del salario mínimo Vital y móvil Está por debajo O al borde Entre la indigencia Y la pobreza Cuando en realidad Tendría que garantizarse Por lo menos Mínimamente El mismo monto De la canasta Básica Familiar Es todo un tema Es todo un tema Obviamente Que es todo un tema Eso Ahora con el tema De los acuerdos Con el fondo Todavía no sabemos Cómo va a caer La economía El aumento De los combustibles De un 11% En el día de hoy Es como que Ha hecho Bueno Ayer O sea Hoy a la madrugada Arrancó con esto Va a ser Que también Se modifiquen Nuevamente La canasta básica Nuevamente Todo Porque el combustible Hace que El tema Del transporte Y demás O sea Ya sabemos Cómo es la historia En la Argentina Lo que es raro O sea Porque Acordate Cuando por ejemplo Mi viejo laburaba O el viejo Juan El tuyo Siempre cobraban Salario familiar Teniendo el sueldo Que tengan Por un tema De El tener Un hijo Y Por un tema De los gastos Que implica Tener un hijo No estoy hablando De las asignaciones Actuales Y demás Es muy raro Que no se Pague el salario A todo aquel Que tenga un hijo Menor Obviamente Porque es una ayuda Importante No te estoy hablando De un sueldo gerencial Pero si de sueldos De trabajadores Jubilados Y empleados En general Si si Es así Es un derecho Adquirido Es un derecho Adquirido Está por ley Y la verdad Que es inentendible Cómo no Se los No se paga Y no No se les paga A aquellos Que cobren Más de 50 mil Mangos Que hoy Un alquiler No baja De esa guita O 30 mil Mangos Estamos entre 28 27 Para arriba ¿No? Un alquiler Y además Sumale Canasta La canasta La canasta Básica Familiar O sea Lo que tiene Que ver Con alimentos Ropa Útiles Escolares Medicación No estamos Hablando De nada Extraño No estamos Hablando Ni de salidas Ni de cosas No No Una cosa Media Extrañísima ¿No? Lo que ocurre Es que Desde mi punto De vista Me parece Que el tema De los derechos Se ha desvirtuado Sí Totalmente O se ha nivelado Para abajo Digamos Cuando Por ejemplo Nosotros Que somos Cuestaños De nuestra generación Y eso Teníamos otro concepto Totalmente Distinto De Lo que era El sueldo Que el sueldo Además De De percibir Por el trabajo Que realiza El trabajador Y la trabajadora ¿Sí? Además del tema De la asignación Perdón Del salario Familiar Además De que le tiene Que el sueldo Sostener la canasta Básica Y todo También había Otro ítem Que era Esparcimiento Que era el tema De vacaciones ¿Está? Porque el trabajador Necesita Y la trabajadora Necesita vacaciones Todo ese tema De sueldo Contemplaba Todo eso Que hoy en día Lamentablemente Estamos hablando De que Los sueldos En el mejor De los casos La gran mayoría Está En el borde De la pobreza En un promedio De 70 mil Y ni hablemos De los jubilados Ponele Como te dije El primer programa Hoy continúa El cronograma De jubilaciones Menores A 36 mil 676 Olvidate 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 Está Entonces estamos hablando De pobreza Pobreza tirándonos A indigencia Olvidate Eso es lo real No, no, no La verdad que Está excelente El informe Está claro La situación Y la verdad que Es para tenerlo En cuenta Antonio La verdad Que sí Bueno Como siempre La verdad No sé si nos queda Alguna información Más No, tenemos Te lo hago rapidito Ya que te lo adelanté Para no No robar más tiempo Continúa el cronograma De pagos Lo que te dije Jubilación Y pensiones Menores De 36 mil 676 pesos Arranca hoy Ya debe estar Cobrando alguno Con terminación De documento 3 Mañana Martes Terminación De documento 4 El jueves Terminación De 25 Jueves Terminación De 26 Y el viernes Terminación De documento 7 Después tenemos La beca Progresar Para los chicos Mirá justamente Vos que hablamos Del tema Del calendario De lo de El calendario Escolar Digamos El certificado Escolar Perdón Sí, sí, sí Están las temas De la beca Progresar Que también Hubo aumento Sí Que viene la continuidad Hoy lunes DNI 4 y 5 Mañana martes 6 y 7 Para terminar DNI 8 y 9 El día 16 de marzo Las chicas Las mamis Que nos escuchan También está La asignación Por embarazo Arranca hoy Con DNI Terminado en 2 El martes Con DNI Terminado en 3 Miércoles DNI Terminado en 4 Jueves DNI Terminado en 5 Y el viernes 18 Con DNI Terminado en 6 Asignación Universal Y familiar Por hijo Hija El mismo Calendario Lo mismo No pasa Con asignación Por prenatal Y maternidad Ahí Un cambio Día lunes Hoy Terminación De documento 0 y 1 Día martes Terminación DNI 2 y 3 Miércoles Terminación De documento 4 y 5 Jueves Terminación De documento 6 y 7 Y viernes Terminación De documento 8 y 9 Y para cerrar Serían 3 más Dos programas Sociales El programa Hogar Que arranca Con DNI Terminación De documento 3 El día De hoy Lunes Tarjeta Alimentar Para asignación Universal Universal Por hijo También Arranca Día hoy Lunes Con terminación DNI 3 Y complemento Suave Que es Un complemento De salario Universal Por asignación Y familiar Lo que preguntaba Cecilia De los montos También arranca Con terminación De documento Hoy DNI 3 Día 14 Para terminar El viernes 18 de marzo Con terminación De documento 7 Excelente Antonio Como siempre Y bueno La gente Donde te puede ubicar Rapidito Y la gente Me puede ubicar A través de la página De la Tiza y Rebelde En identidad Play O mis páginas Personales Que sería El gurú previsional Tanto en Twitter Como en Instagram Como en YouTube Muy bien Como siempre La verdad Que un placer Tenerlo Señor Antonio Araque Y bueno Le deseo Una excelente semana Y verlo pronto Nuestro especialista En previsión Es el señor Antonio Araque Y bueno Respondiendo preguntas De los oyentes Sobre lo que tiene que ver Con previsión Con Salarios Planes Con lo que tiene que ver Con las becas Progresar Y demás Bien De los oyentes ¡Gracias!